¿Qué tal, qué tal sobrinos? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día y sean bienvenidos por acá a un nuevo video en el canal, un nuevo video aquí con su tío Vic. Este, recuerden suscribirse primero que nada, ¿verdad? Antes de, antes de hacer cualquier cosa, por favor sobrinos no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho y por supuesto si no se quieren perder de nada de lo que tenemos por acá, que por supuesto hay regalos de vez en cuando, estos van a ser tu pase de batalla de la próxima temporada de la Season 2, que justamente de eso vamos a hablar en el video de hoy. Este, o torneos, o simplemente diversión, o qué sé yo, ¿no? Así que bueno, pues los espero por aquí en el canal y, pues me decidí, me decidí hacer este video sobrinos porque ya tenemos el cierre de temporada encima, o sea, en el momento en el que estoy grabando este video, nos quedan cuatro días con cinco horas para que termine la temporada. Y Supercell no ha dicho nada de la Season 2, no ha dicho ni una sola palabra de qué nos va a traer la temporada 2, yo creo que ya en cualquier momento lo va a hacer, porque pues ya, ya falta muy poquito, ya no le queda de otra valla, ya, ya lo tiene que decir. Pero bueno, el video no es para hablar de lo que creo que va a tener, sino de qué creo yo que necesita mejorar, porque el pase de batalla, si bien fue muy divertido, estuvo interesante, lo que quieras, a mi gusto también quedó a deber mucho y tiene muchas áreas de oportunidad y es lo que vamos a revisar a continuación. Primero, mucha gente, mucha gente se estuvo quejando de que 35 tires, 35 niveles son muy pocos, otros dijeron que son muchos, eso es algo muy complicado, algo muy complicado de definir, porque un jugador casual, pues jamás en la vida va a juntar 350, ¿no? ¿Cuál 350? No, sí, 350 coronas, ¿no? 10 por 35, 350 coronas, jamás en la vida las va a juntar, ¿no? Alguien que, pues se conecta dos veces por semana, obviamente no va a terminar jamás en la vida el pase, pero está al otro lado, están los chicos que juegan 5 horas diarias, que a lo mejor en dos semanas, pues ya tienen todo y el resto de la temporada, pues se van a estar aburriendo, ¿no? Entonces, primero el tema de los tires, creo yo que no tendría que ser por coronas, tendría Supercell que idear alguna otra cosa, como ocurre con las medallas de las misiones, a lo mejor sacar misiones específicas, pues que sean simplemente, por ejemplo, juega ladder o gana una partida, que te den puntos por ganar y no necesariamente por juntar coronas, no sé, creo yo que una mecánica distinta a las coronas será importante, sobre todo para atraer a los jugadores casuales. Yo terminé mi pase, pero voy a ser honesto, la mayoría de los niveles los avancé cuando todavía estaba disponible el jugar en torneos, el jugar en torneos, a través de torneos de triple elixir, junté cualquier cantea de coronas. Ahorita ya no se puede y no sé cómo le voy a hacer la segunda temporada porque soy medio casualón, o sea, sí juego mucho, pero hay días en los que no, o sea, pueden pasar dos, tres días que nomás abro el juego para abrir mi cofre gratis, para donar y para pedir y ya, a veces ni las guerras. Entonces, creo yo que es un punto de mejora que podría tener el pase de batalla para atraer más jugadores. Ahora, el siguiente y creo yo el más importante, ¿qué onda con las recompensas? A ver, a ver, ¿qué onda con las recompensas? Y perdonen que me remita a Fortnite, pero creo yo que el pase de batalla de Fortnite es probablemente el más famoso de los videojuegos. Para mí el pase de batalla de Fortnite es una joya, son 100 niveles, los vas mejorando con estrellas, las estrellas las obtienes, como les digo, completando desafíos. Te dan skins, te dan un montón de cosas inútiles, claro que sí, pero a lo que voy es que te dan en Fortnite, te dan monedas, te dan pavos, que es la moneda del juego, igual para los que no juegan Fortnite. Es la moneda del juego y con comprar un pase, con comprar un solo pase, si tú no te gastas estas monedas en nada más, te alcanza para comprar el siguiente pase. Algo que no ocurre en Clash Royale porque este pase cuesta dinero. Entonces creo yo que sería ideal que empiece a costar gemas, que el pase no cueste dinero, sino que cueste gemas. ¿Por qué? Porque de todos modos las gemas cuestan dinero, ¿no? O sea, si tú ahorita tienes 8 gemas y el pase sale y cuesta 500, pues de todos modos te vas a tener que seguir gastando los mismos 100 pesos. Pero no es lo mismo gastar las gemas que gastar dinero real forzosamente. Creo yo que por ahí podría ser una buena mejora y obviamente pues que se alteren las recompensas. Creo yo que es fundamental que te den más cosas más allá de un montón de cofres de corona. Más allá creo yo que es fundamental porque básicamente al tú pagar estos 100 pesos, lo que yo creo que te está vendiendo Supercell, esos 100 pesos que te costó, yo creo que es esto. El poder unirte gratis y repetir y perder y repetir las veces que quieras en un desafío. O sea, yo creo que lo que jugó Supercell, lo que está apostando es que te está vendiendo la posibilidad de terminar todos los desafíos sin problema de quedar fuera. O sea, sin reinvertir gemas, nada, que soy bien pichimanco y ya perdí. No pasa nada. Le puedes dar el celular a tu primito de 5 años y que se aviente todo el fin de semana. Y no importa porque no se van a gastar las gemas. Creo yo que Supercell apeló demasiado a esto, demasiado a esas entradas. Que si bien yo las he disfrutado porque yo soy medio manco, claro que sí. He perdido un montón de desafíos que a veces ya me duele el codo meterle gemas. Entonces pues ahora ya no hay problema, ¿no? Eso la verdad es que lo agradezco, pero me parece que le falta peso a las recompensas. Porque no me están dando nada, nada exclusivo. O sea, sí, 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 sí tenemos una reacción, una skin para las torres que por cierto casi no se nota. Dicho sea de paso casi no se nota. Que está bien tener algo diferente, pero casi no se nota. Y una reacción. Una reacción que está chida, está chida, me gustó, está muy bonita. Pero pues tampoco te ofrece mucho. O sea, necesitamos más cosas exclusivas en el pase de batalla para que valga la pena. Porque de otro modo no es más que un montón de cartas y un montón de oro que otras personas no pueden tener. Y ya, o sea, la ventaja de un pase de batalla en cualquier otro juego es obtener cosas exclusivas. Cosas, a lo mejor se escucha mal lo que voy a decir, pero cosas que tú que tienes el pase de batalla, tu amigo que no tiene el pase te va a envidiar porque no las puede obtener. Y otra vez, o sea, sí nos dio una reacción, sí nos dio una skin, pero nada más. Nada más. La verdad es que necesitamos más cosas exclusivas que de verdad la gente que no lo pueda pagar diga ¡Ay, güey! O sea, yo quiero esas reacciones, yo quiero esas skins, a lo mejor hasta puntos estelares, gemas. O sea, creo yo, creo yo que el pase de batalla de Clash Royale está muy, muy mejorable. Ahora, yo no entiendo, yo no entiendo qué pasa con esto. Llegué a nivel 35 y las coronas se siguen sumando, pero obviamente llego a 10 y no pasa nada. ¿Qué pasa con esas coronas? ¿Me van a dar algún tipo de premio al final de la temporada? ¿Se acumulan para la siguiente temporada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas coronas? Es un desperdicio. En forma de otra vez, disculpen que siga recurriendo al mismo ejemplo, terminas tu pase, las estrellas se convierten en experiencia y pues está chido porque te ayuda a mejorar skins y a mejorar otras cosas o simplemente pues a que tu cuenta se vea más quebrada. Aquí no pasa nada, aquí no me sirven de nada, mínimo que den una insignia, qué sé yo, pero creo, creo yo que está bastante, bastante mejorable el pase de batalla y ojalá, ojalá que la temporada 2 tenga recompensas exclusivas. Eso es lo que pido para que de verdad valga la pena que no sea simplemente un poquito más de oro, un poquito más de cartas, que nos dé más cosas exclusivas. También mi nombre doradito, sí, se ve bonito, lo que quieras, pero pues si no compro el siguiente pase ya lo perdí, o sea, por lo menos que den colores que pueda estar cambiando cada temporada, qué sé yo, qué sé yo. O sea, yo creo que está bastante mejorable. Díganme por favor ustedes en los comentarios qué sugieren, sobrinos, qué se les ocurre, pero yo de verdad le pido de rodillas, de rodillas a los señores de Supercell que nos den más cosas exclusivas. Por favor, dennos más cosas exclusivas para el pase 2. Este yo entiendo que fue el primero. A la primera muchas veces las cosas no salen de lo mejor. Este video lo puedo grabar 10 veces a lo mejor y ustedes ni se dan cuenta, pero pues esto es Star Royale y esto es Supercell. Ojalá, ojalá que el señor Supercell nos escuche mejor un poquito el pase de batalla y si de por sí seguramente fue un boom en la temporada 1, pues que el de la temporada 2 reviente hasta lo más alto. Ojalá que así sea, sobrinos, esa es mi opinión. El pase de batalla no es malo, pero está bastante mejorable. Si ustedes opinan lo contrario, díganme en los comentarios y que se arme el debate, el debate aquí en los comentarios. Por lo pronto pues va a ser todo, va a ser todo. Gracias por ver, si les gustó el video, dejen su like, por favor, de verdad los likes son súper importantes para nosotros y pues compartan, por qué no, ahí con algún amigo que quieran que le entre en el debate, compartan con ellos. Yo por lo pronto me despido. Gracias por ver, soy el tío Big Sobrinos. Adiós.